A ver, por favor, hay partones, horchata, pasteles dulces para quien quiera. Y por eso la siguiente propuesta que traemos es, para exigir los derechos de Dios y que se lo reconozca como personas empoderadas, queremos decir que se cambien esas leyes de extranjería. ¿Por qué vengo? Porque hacía mucho tiempo que estaba esperando una cosa así y he venido para ver qué pasaba y para... porque la gente dice mucho, se habla mucho de muchas cosas, no lo tenía muy claro y digo pues voy a ir. Y sea lo que sea, siempre hay un punto común de que esté de acuerdo, porque no voy a pretender que todas las ideas estén de acuerdo, entonces por eso venimos. Para mí hay tres colas básicas, que las listas estén limpias de gente que está imputada por tanto corrupción, que haya transparencia en las cuentas como en otros países, que yo como ciudadano pueda acceder a la información financiera de esas y el tercero el tema del asuntismo parlamentario. El dimarts ya había una afluencia moderada a la Asamblea General y se acordaba ya la creación de comités o de comisiones en diferentes ámbits de acción. Está la comisión de acción que has nombrado tú, está la creatividad, la información, la propaganda, y hay diferentes puntos o grupos de trabajo. En primer lugar, en primer lugar, la prioridad de difundir el monumento. Han recorregut los campos, las diferentes facultades, las bibliotecas y también se ha ido a la oficina del INEB. Estamos intentando conseguir desde aquí también la Fundación Politécnica, un grupo dentro de Teleco, de la Facultad de Telecomunicaciones, nos está montando una red para conseguir una mansión directa desde lo que tenemos la conexión más cercana a fondo, desde el final de la plaza, aquí, vamos a hacer un acceso directo, nosotros, y a partir de ahí, vamos a partir de mañana, retransmitir todo lo que se haga aquí directamente por internet. Depensem que la defensa de la caridad de vida del mal mental de sus familiars, una caridad de vida digna. Lo que estoy viendo es la joventud y la gente menos joven, como está manifestando lo que creo, y creo que también en estos tiempos que no están respondiendo ni en día. Los partidos políticos no están dando respuesta a los ministros de la joven. No son tan joves, están llunos, o sea, los partidos políticos están llunos, llunos de la realidad. Y la gente jove ha posado en marcha esta máquina que creo que me dolaría muchísima alegría que no parará. ¿Cuánto tiempo hace ya que no veíais vosotros eso? Bueno, yo creo que desde la transición. Yo, para mí, desde abans de la transición. Es decir, cuando vamos demandar las libertades, cuando se manifestan a favor de la democracia que no tenemos, y también cuando demandan la autonomía y la estructura de la autonomía. ¿Ara escucharan la gente? ¿Ara sí? ¿Ara va de bo? Yo creo que haya de bo, y además, un aire fresco que inicia, está ficando la llavor de un nuevo movimiento donde se ha participado toda la sociedad, que es muy importante. Tenim que seguir fent mucha fuerza el día 22. ¡Molta fuerza, mucha! He venido a ver lo que se cueza y a ver lo que pueda aportar yo, porque llevamos mucho tiempo luchando porque cambien las cosas y para una vez que empieza a moverse todo el personal hay que estar aquí, aquí es donde se mueve todo. Porque la solución tiene que venir de manera política, o sea, lo que fallan son las instituciones. Estamos todos protestando por los políticos, por que si la corrupción, que si no manejan bien, que si es todo nada transparente. Entonces, de lo que se trata es de poder establecer un sistema en el que podamos controlar el poder. La gente está hasta los huevos ya, y por mucho que lo diga Twitter o por mucho que lo diga Satanás, no vienen porque nadie les diga nada, vienen porque necesitan hacer algo. O sea, la gente ya está hasta los huevos de estar parada delante del televisor, en el sofá. Y hoy he venido y somos más organizados, en general. ¿Y vas a seguir viniendo? Sí, mañana te lo diré de venir. Y bueno, lo que quiero es que el domingo, cuando ya el centro y las reacciones, que no se acabe, que esto es el dato de año, que si no es un poco broma, si esto se acaba ya. Podríamos ser muchísimos más, y sobre todo, falta muchísima gente por informar. Por lo tanto, desde aquí me gustaría apelar al movimiento vecinal y desde los barrios. Esos lugares donde cuesta tanto poner un ambulatorio, un pipicat o una farola. Por lo tanto, me gustaría que si por favor, hay algún representante de alguna asociación vecinal, o simplemente alguien que quisiera dar difusión a este movimiento en su ámbito cotidiano, que por favor, se acerque al grupo de difusión que más tarde nos vamos a reunir aquí. Gracias. Y cuando hemos visto que aquí empezaban las cosas a moverse, pues es que no podemos por menos que sumarnos y colaborar en todo lo que pongamos. Y mira, yo tengo piso, no tengo hipoteca, tengo trabajo para siempre, soy médico, y estoy indignada, igual, ¿me entiendes? Igual. Y no tengo hijos ni siquiera. Para que diga el futuro de mis hijos, no, no, es por el futuro de mi cabeza, que yo me iba a volver loca si aquí esto no pasa. Así de claro. Un ajuste es lo único decente que ahora mismo hay en Valencia y por eso estoy aquí. Que si pensemos un poco en el aspecto práctico, así un ancho en los generales. Por lo tanto, es relativamente fácil mantener la flama del movimiento. Relativamente fácil. Un año es muy largo. Ya sabemos que es muy complicado, pero sería algo que... es un poco. ¿Pero tú crees que continuará? Yo espero que no.